qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the witcher 3 world hunt con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae cómo hacer el contrato de brujo de el señor del bosque aquí va a haber una batalla bastante interesante y divertida por así decirlo les recuerdo que yo traigo la armadura felina la armadura del gato la cual es la que ven que traigo puesta en este momento si tú quieres tener esta armadura que además está en segundo nivel en la lista de reproducción que te estoy dejando en la descripción de este vídeo puedes encontrar todos los vídeos que hice de este juego incluyendo cómo conseguir esta armadura cómo mejorarla como la traigo yo en este momento necesita ser por lo menos nivel 23 y el contrato del día de hoy si no voy a la memoria es entre 23 y 24 pero bueno en la descripción del vídeo te pongo exactamente el nivel que es tenemos que estar en velen y tenemos que estar aquí está la ciudad principal de novigrado pero si no salimos de la ciudad regresamos a velen según esto entonces por eso yo les pongo que es velen y aquí está vamos a buscar el contrato si es este contrato ya saben que si les edito a veces para que se vaya un poco más rápido a la casa pues es para su bien déjenme poner el contrato porque si no hasta yo me pierdo según yo sé que enfrente pero sí y es nivel 25 la cosa y uno que es nivel 23 o 24 bueno aunque fuera el 24 esto ya está un poco más supe de lo que debería de ser he visto tu anuncio y quiero que me digas de qué lado más que le guana mi compadre así que bien 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 me puse bien 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 No es un monstruo, no es tu negocio. Ah, es todo length, ¿sí? Me tomé un poco de los perros, pero ellos vinieron a mí, aclarando que la floresta se hagan. Pensé que era lento, nada más. Y un día, ellos se han ido en el bosque, y solo una vez regresó. Dijo que algún perro de la floresta había atacado. Vamos a hablar de mi dinero, porque la oferta actualmente no es suficiente. Vamos a ver si con 350. No eres barato, pero puedo ver que has intentado ser razonable. Podemos aún agree con el precio. No eres barato, pero puedo ver que has intentado ser razonable. Podemos aún agree con el precio. Muy bien. Vamos a ver si es un precio que le voy a pagar. Voy a tomar el trabajo. Este logro, ¿dónde lo encuentro? Aún. Llego que vi a ver, él estaba tomando su dinero. Dijo que tenía que honorar sus muertos. Oh, no hay problema. No hay problema. Ya saben, modo rápida es para que no se aburran tanto mientras que checamos la zona en donde tenemos que oler al enemigo. No me acuerdo seguir sus huellas porque siempre son de esas dos. Ah, me fascina esto. Ok, sí tenemos que seguir las huellas de un carruaje. Eh, les muestro por si alguien luego se atormenta. ¿De dónde estás, Peter? Bueno, estoy en esta parte. Ya saben que cuando me mate al enemigo voy a editar a que ya estamos otra vez de regreso en la ciudad para que no esté... La caja de Logger. Necesito encontrar un lugar en el que murieron. Descubrimos. La caja de Logger debe haber parado aquí. Luego se han ido a la calle. Probablemente hacia su salida. No esté de flojera el regreso. La idea como siempre se las muestro nada más para que chequen. Para que digan, ah, sí, es por acá y luego me pierdo. De hecho, el siguiente contrato que les voy a subir, no mames el nivel de complejidad que nos pide. Porque voy a tener que hacer dos cosas al mismo tiempo. Es una misión secundaria y a la mitad de la misión secundaria te sale el contrato. No te sale el contrato mientras que no llegues a ese punto de la misión secundaria. Entonces, pues, voy a hacer dos cosas a la vez ahí. Y valdrá la pena por la recompensa. Es de esas recompensas que dices, ay, güey. O sea, quizás no nos dan un centavo, pero la recompensa vale completamente la pena. Vamos a ver aquí también. Vamos a ver aquí también. Esa es la parte que no me encanta. Porque tenemos que encontrar varias cosas para... O sea, ahí está un cuerpo, tenemos que encontrar... Son dos cuerpos y además de eso... Ver unos rasguños y no falla la memoria. Entonces, así como de, what? A ver, aquí está. There was a fight here. Two dwarves and... Something big. Wounded dwarf tried to flee, bleeding heavily. Y aquí está la guerra que decía. Claude, la roca. Debería haber sido angry... ...y fuerte. Me falta una sola cosa más para que ya nos dejen... Para que se nos activen como cuatro puntos que tenemos que checar. No sé por qué siempre me lo encuentro en el último. O sea, no sé. Aunque digo, ah, es aquí y pongo un marcador. Aún así, siempre es el último. Aquí está el otro cuerpo. Bueno, a ver si tengo suerte. Según yo, está aquí. Y si no, pues ya. O sea, es ir a los cuatro lugares. Usar sus sentidos de brujo. Que diga, ay, aquí no hay nada. Ay, aquí no hay nada. Ay, aquí no hay nada. Y en el último, pues vamos a encontrar un altar que hay que destruir. Y cuando lo destruimos, no sale el almacenador del bosque. Que curiosamente se liga a... Ya ven que en el episodio anterior. Si ven la lista de producción así en el momento que se los estoy poniendo. Teníamos que pelear contra un espíritu del bosque. Y pues no peleamos por las decisiones que tomen. Entonces, pues de todas maneras, al final sí peleamos con un espíritu. Así que yay por mí. La raven normal parece que... ...de fuera de un totem. Ahora, para destruirlo, déjame ver si tengo... ...el aceite que le hace daño a este enemigo. Y no lo tengo. Pues ni pepe, a la vieja escuela. A la vieja escuela, dije. El fuego le hace mucho daño al señor del bosque. Al final el día es bosque. Entonces el fuego, pues... ...obviamente. Aquí hay que seguir mucho el mapa para ver dónde se pone. ...cuando no lo encuentran bien. Ahorita está aquí atrás. El fuego, como les dije. Lo mejor es pegarle por atrás, como a cualquier jefe en este juego. Más bien a cualquier cosa en este juego, pegarle por atrás es... ...devastador. Y se las he dicho muchas veces, pero es que es cierto. O sea, no. Como que cuando diseñaron este juego me dijeron. Ay, pues no creo que piensen que siempre sea por atrás la técnica. No creo que nos vean que somos tan obvios. Ay, lástima que todavía me falta... ...ya cuando llegue a nivel 25. Voy a comprarme un punto de habilidad que quiero para el build que me esté armando. Que, uff. Yo sé que cuando me lo vean uno me dice... ...Pister, Peter, ¿cómo es que haces eso? Está súper puerco. Y súper roca además. Y así me acabaron las posiciones de golondrina. Y ahí está. Tenemos la recompensa magia de la edición... ...y los veo de regreso en el lugar que tenemos que ir. Que es con este muchacho que nos desvió la misión. Ir por las migajas que nos da Devaro. Y andamos por acá. Págame, págame. ¡Bienvenido, Master Witcher! Y listo. Bueno amigos, espero que este video les haya ayudado. Si fue así, ya saben que ese pequeño like siempre se agradece. Dudas, comentarios, déjenmelo aquí en la caja de comentarios. Como siempre, yo soy su amigo Peter. Y los estaré viendo en cualquier otro video que tenga de The Witcher en el canal. O en otra idea que tenga para ustedes. Que estén muy bien. Y hasta el siguiente video. Bye, bye. See ya. Bye, bye. Bye, bye. 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 Gracias.